Que se quede infinito sin estrellas y que pierda el ancho mar su inmensidad pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se queda igual si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de perderme sin tu amor me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú pero me importas tú y tú y tú y nadie más que tú ojos negros, pierre canela que me llegan a desespero me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú pero me importas tú y tú y tú y tú y nadie más que tú ¡Gracias! Música Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú pero me importas tú y tú y tú y nadie más que tú Música Ojos negros, pierre canela que me llegan a desespero me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú pero me importas tú y tú y tú y tú y tú y nadie más que tú Música 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 Música